Termina el partido de Medvedev contra Fognini por la tercera ronda de los Juegos Olímpicos 6-2 Gana Medvedev que bueno era lo más esperable porque llega como el sembrador número 2 Y Fognini que llega como el 15 Entonces bueno mencionar también que Medvedev tuvo un problema abdominal Cuando iba 5-2 y le tocaba sacar De hecho a la vuelta sacó con pelotas nuevas No pasó mayores y pudo terminar por lo menos este set de gran manera Recordando que los Juegos Olímpicos es el mejor de 2 Entonces se va obligado Fognini a ganar este set para alargarlo a un tercero Y bueno un Medvedev que en primera ronda comenzó de gran manera Ganándole nada menos que a Bublik por 6-4 Y en segunda ronda contra el hindú Nagal por 6-2 y 6-1 En el caso de Fognini en primera ronda le gana a Gerasimov por 6-4 y 7-6 Y en la segunda a Sugita por 6-4 y 6-3 Mencionar también que Medvedev participó en dobles Como compañero con Cancep pero terminó eliminado en primera ronda Así que ahora se va a enfocar principalmente en lo de singles Y lo está haciendo de gran manera en este momento Para pasar momentáneamente a la cuarta ronda ¡Gracias!